Blonde 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 despierta Que fue, que fue, que fue, se acabó el mundo Ah, ah Hola amigos, como están Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Blacklight Retribution El día de hoy les traigo un contenido muy especial Para ustedes, pues eché Anoche, eché una Partidita En mi mapa favorito que es Metro Así que, nada Vamos a ver el contenido que les tengo para el día de hoy Así que, adelante Señor director Así que ya estamos Estamos de regreso Aquí en Metro Este es uno de mis Mapas favoritos Aquí les tengo Una entrega señores, una entrega No Cuidado, si se mueven Oh, oh Hay una mina y no podemos pasar por ahí Así que debo Ver si hay chance de Ok, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Wow Me han enciegado señores No puedo ver nada Bueno, ahí me descuide Descuide mi izquierda Por eso me asesinaron Que putas mierdas Ay caramba Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ok Oh Él también tiene la misma mochila que yo Señores Ok Ok What the fuck Me mataron Vamos Ah no, ahora que estoy de 1-2 Podemos seguir mejorando amigos Vamos a ver Vamos a ver Me gusta porque aquí Ellos siempre vienen por este lado Ah Uff Wow Me han emboscado Los dos me han emboscado Me han emboscado Carajo Esos tipos Esos tipos son malos Toma esto Gore Ah Por fin eliminé a un Gore Con Alex Blunder Dame Dale Así que Cuidado Uff Casi lo tenía Pero Gracias a mis amigos Está Muerto Seguimos 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 Ahí hay una mina Cuidado Yo me voy a ir Te dirán Siempre El londre Dejando sus Regalitos Quédate ahí Chiquita No te muevas No te muevas No te vayas A mover No te vayas A mover Puta mierda Toma esto Rayos No veo nada Bueno Estoy de 4 o 5 Nada mal Nada mal Pero Pues sigue Que sigue A ver si puedo A ver si puedo Pueden buscarlos No creo Cúrate amigo Cúrate Ok Ok Miren Estaba Estaba Escondido Muerto Así que Vamos a darle Otra vez Otra vez Creo que Podrían Venir Por aquí ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Estoy haciendo un record de a ver cuántas minas puedo colocar. ¡Wow! Blondie, fucking miner. Oh, han tirado... Putos. Putos. Las Blondie Minas haciendo su magia. Uff, otro más que cae en la trampa. Otro más que ha caído. Así que vamos a darle con todo. ¿Qué? ¿Por qué? What the fuck? ¡Wow! ¡Ah! Creo que, compa. A ver si es cuando uno se le cuida. Eso pasa. De 10, 8. What the fuck? Oh. Oh. Opa. Vienen todos. Uh. Por si acaso. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los links estarán en la descripción del video. Suscríbete a mi canal y no olvides compartirlo. Y antes de despedirme, quiero enviar un saludo muy especial para esa amiga, eh, hermana. Se puede decir, si la considero como si fuera una hermana. Ella siempre está ahí pendiente en cada uno de mis videos. Quiero me darle este saludo para Giselle, Giselle amiga. Te quiero mucho. Y también para tu madre, Emilia. Ya ustedes saben, amigos, y nos veremos en el próximo video. Y ya saben, no se pierdan.